holi bienvenidas y bienvenidos a todes al wacky world mundos locos este juego lo jugaba de chico en el sega con el cartucho me acuerdo que se lo habían regalado a mi hermano menor no me acuerdo si para su cumpleaños o mismo si se lo quiso comprar él y le vino todo bien en una cajita pipí cucú me acuerdo que también se veían otros juguitos que podía traer me acuerdo que había uno de un pony que siempre lo veía y unas ganas de tenerlo pero bueno nunca lo tuve bueno ahora van a entender más o menos de qué trata a ver qué mundo puedo elegir vamos a elegir la selva este juego lo deben conocer no sé cinco gatos locos incluida a mí a mis dos hermanos porque la verdad que me parece que no es muy conocido básicamente es como para armar escenas diría tipo painting pero podés pintar también por dónde empezamos bueno el mapa es más grande vamos a mostrar un poquito todo bueno vamos a vamos a borrar todo que creo que era con este para armar una nueva escena adiós adiós vamos a poner a este que le pasa a la perra vamos a poner un arbustito ahí a la minita a la novia de la minita qué te pensaste vamos a poner una florcita dónde están los animales que más me interesa ese mono feo qué conseja bueno vamos a poner un monito ahí está el novio del hércules el amigo ahí está tacolitas ahí está el leoncito ahora vamos a acomodar todo más lindo bueno y las otras cosas que se puede hacer bueno obviamente podés elegir para poner en la escena de otros mundos pero obviamente no voy a hacer eso después lo que podés hacer es pintarlo bueno esto sirve para eliminar a uno quiero eliminar no sé esto esto para pintar acá vamos a pintar acá tenés la paleta que es como colores brillantes y estos son colores opacos vamos a ponerle el pelo violeta ponele dónde está violeta bueno se ve una sombra rara un vestidito vamos a ponérselo me gusta ese vestido a ver este más oscuro me gusta este está repálida está como yo sigamos a jala así este transparente vamos a ver cómo queda un opaco sí, queda como feita vamos a pintar a la novia rojo aunque es más naranja rojizo esto bien vestidito así después lo que podés hacer también es que cada cosa en realidad cada cosa no cada ser vivo haga algo si hago en las patas es para que camine este no sé qué hacer solo camina no vas a gritar como Tarzan al mono las plantas no hacen nada ahora sí vamos a armar una escena bonita a ver voy a borrar todo no, no, espera las que pinté no a vos te vamos a borrar quedate quieta no quiero que lo borre y vos quedate quieta y vos quedate quieta esperá, esperá esto es para parar la música y la escena también bueno, ahora sí vamos a armar algo lindo pero vamos a empezar con el fondo o sea, con naturaleza muerta vamos a hacer alto arbolcito vamos a empezar con el fondo bueno, acá terminé el arbolito vamos a ponerle hojitas ¿cuál le podemos poner? muy gigante esto este juego más que nada para boludear un rato despejarse como que no combina mucho esta hojita no, vamos a borrarla pero nada como que tengo los recuerdos este juego lo descargué porque no lo tenía así que básicamente estoy recordando acá todo en vivo un poquito más voy a ponerlo acá ahí ahí vamos a borrar esa porquería ahí vamos a poner vamos a poner a ver pajarito vamos a poner no, no te sentaste no hay que separar la buena ahí está no, no me gusta ahora ahí no lo pone tan para delante otras ahí va a ver unas piedritas había visto una piedrita por acá después voy a ir con los animalitos ¿por qué una cebra verde? ¿cómo podría poner una palmerita? ¿qué tan recto? este demasiado empinado esto ahora que tenía uno ahí no me gusta no me gusta ahí va mejor vamos a poner las hojitas aunque no sé si funcionan así las palmeras no ahí va ahí va esto vamos a borrarlo qué más a ver si hay un río o algo para poner estas son bonitas ¿qué tal? ¿qué tal? Uga uga Este es el malo Ahí Está ahí escondido espiando a las chicas Ahí volví para atrás Vamos a poner una mariposa Vamos a poner leoncito Tu 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 Ahí está Poderoso rey seré Sin oposición Pues yo nunca he visto Un rey león que no tenga Mechón Che falta Sasu ¿Verdad? Ahí está esa Pero Sasu es un Un tucana En realidad Ay pero este también me gustó Pero bueno vamos a poner los dos Vamos a ponerlo acá Gracias Sasu Pero tiene que pintar de azul A ver a ver Voy a poner este Dalibélula Ya va tomando forma ¿Qué más? ¿Qué más? Ah me faltó este No lo puedo poner Me faltó este Me faltó este también Me faltó este también Faltaría agüita Como para que No se me muere el cocodrilo O es una cría de cocodrilo Murrial O es muy grande el león Cierto que si ponías Mucho de algo De seres vivos Supongo Ah quería el elefante No quería pintar este Que estaba verde Bueno vamos a borrar uno Vamos a borrar este Vamos a borrar este A ver qué más Oh Bueno Vamos a pintar Lo único que me molestaba Es como que Muy llano todo Porque no puedo poner de fondo O si No Como que tengo que poner todo En este primer plano Vamos a dibujar este No Me confundí A pintar Quieto Quieto Quédate quieto Ya hiciste bailar a la niña Estás pisando la piedra Me desarmaste la escena Este quería usar Eso es un mono A ver este Ahí va mejor Creo que ese estaba antes Creo Oh Pinté la sombra Ahí también Vamos a pintar Azul ¿Qué color azul? Azul Y básicamente así Vamos a pintar Este de otro color Entonces No No Este no Y ahora Este de otro color Sería como un Buitre Me gusta Las patas Media raras Media llamatio A ver A ver La cebra Sería este Va a quedar media plana No puedo pintar los ojos Pero no me gusta ese color Bueno ¿Qué más? A ver Bueno, vamos a mostrar qué hacer Cada uno ¡Juelen! ¡Sian libres! Camine, camine ¿Qué hizo? No, no, no Se me fue la cebra Espera, espera, espera Ahí está, sí Bueno, se cansaron de volar Bueno, y después también lo que hay Es acá Sería la música Vamos a poner play Seguramente puedes armar un montón de cosas re lindas Pero obviamente No lo voy a hacer Vamos a ver cómo se escucharía Si la entrada En vez de que esté solamente el tambor Este todo Ah, ¿qué es? ¿Qué es eso? Como que los pone a repower También podés agregar Más cosillas ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 Bueno. Ah, este ya está, ¿no? Si. Bueno, vamos a armar una nueva escena, entonces. Catapunches. Que me gusta, a ver. La resta parte sería como la sección del medio de la música, por así decirlo. Como la pausita. Pero algo como es el orden. Dejamos. 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 No sé que estará quedando, eh. Vamos a ver. Hay que cambiar algo de acá Vamos a cancelar uno de estos Que suele empezar a ver ¿Cómo lo cancelo este? ¿Qué hace esto? Vamos a poner A ver estos dos ¿Cómo quedan? Muy por atrás Era muy brusco Vayan apareciendo de a poquito A ver Este está bien así Y este todo es power Con todo el reloj Quizás estaban demasiado locos todos Para atrás No, 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 no No me gusta más Acá también un power Ah A ver Ahora como quedó todo Todo en total Sí, me gusta Estas me gusta Podés estar obviamente horas Escuchando hasta que te quede Ah, y obviamente Podés poner de otros planetas Pero bueno, más o menos ya entendiendo De qué va tratando Vamos a ir a otro ¿Y esto qué es? ¿Qué me había hecho? Ah, creo que ya entendí Poner activo a todos los de este lado Solo eso, sí Vamos a otro planeta ¿A cuál podemos ir? A ver Vamos a la casita Viste, me acuerdo que podías ver Como armar la casa Como si fuera de por dentro Ahora que lo pienso Es una casita de juguete Lo recordaba más grande Bueno, cuando sos chiquito Todo recordás como más grande No recuerdo si me acordaba Como que funcionaba Que era una casita de juguetes O como que era una casa de verdad Letras Armaría una casita Pero Voy a tardar bastante Y me da fiaca Le puedo agregar un piso más En tal caso ¿Qué le falta? A ver, ¿baño tiene? Pieza ¿Qué tiene en la heladera? En la entrada La casa está mal Vamos a hacer una cocina Estaba re arriba la cocina Que paja Falta paja Bueno, vamos a ponerla Bueno, así vamos a ponerla Acá Voy a hacer la caca Como un fondito Acá Del baño ¿Qué color puede ser? La señora de la casa Esto se puede cambiar de color Ah, pero queda igual que abajo Bueno, igual dijimos Que se puede cambiar de color Manca que me quedaron las cosas atrás No 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 ¿Qué pasa? ¿Dónde está el techito? ¿Dónde va? Ahí Bien Como que le falta el piso, ¿no? Vamos a hacer rosito, ya se puede cambiar de color Claro, falta la perspectiva Ahí va Bueno, ahí queda bonito No sé si abre alguna mesita No sé si abre alguna mesita Espera, ¿por qué puse en inodoro? ¿Re que era la cocina? La re-flashé La flashé porque estaba... Acá parecía como al lado Bueno, a ver si una mesita Es una mesita Un enchufe, obvio Al lado de la heladera Vamos a borrar esa porquería que quedó ahí Y la pieza del lado que podemos hacer Una pieza gamer vamos a hacer Ahí está, más o menos A ver si hay cosas para ponerle la pieza gamer A ver si hay cosas para ponerle la pieza gamer Eh, vamos a ponerle una estufita Vamos a ponerle una estufita Creo que es una cama, pero hagamos de cuenta que es una mesa Falta la computadora Falta la computadora Vamos a ponerle que está jugando el Sonic Ya sé que es un cuadro, pero Imaginación, gente Imaginación Una sillita me falta A ver Ahí la sillita Vamos a pintar A ver qué podemos pintar Primero vamos a ver qué hacen A ver vos qué haces ¿Qué? What the fuck Bueno, el señor oso sabe volar Obvio, qué va a hacer Qué más va a poder hacer el bebé Obvio, llorar A ver Qué más tenemos Este Patito Este Vuela Uh, sin querer Lo apreté Jeje Payasho No duermo Payasho Me come Voy a ponerlo acá Está lleno de juguetes Raros Qué clase De la mamá Del bebé gigante Yo no puedo poner más Bueno, vamos a ver Este qué hace Solo eso Estaba por bailar La mejor hasta ahora Una mamá feliz Brinqui 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 Este tenía algo Con mi hermano Siempre jodíamos Que era muy gracioso Hacía algo más Eso Brinqui Brinqui Era muy gracioso Porque No, esperá Esperá Se iba afuera De escena Me amarraron Vamos a hacer A ver Algo re loco Pero voy a tener Que borrar O si no No me deja Bebé, obvio Este Este Creo que es suficiente ¿Dónde está? Ah, acá Este Me va a molestar Y este También Fuera Tengo que dar Justo ¿Dónde es? Dice para que Se Suicide Se mate Pues me mato Ahí no lo quiere hacer Ahí está Pues me mato No, esperá Esperá Y se fue Al infinito Y más allá Vamos a ponerlo Más alto Ya no quiere vivir más Se quiere suicidar Es una escena Trágica Señores Adiós Mundo cruel ¿Qué pasa? Ah, no lo puedo hacer Está parada O no se quiere matar Bueno, no se quiso matar Así que vamos a ver Así Estas cosas Hacen algo Uy, es una descarga Eléctrica Nada G Ah, prendí la luz ¿Se puede abrir? ¿Se puede abrir? ¿La ventana no puede abrir? No Esta sí Es de noche Parece ser ¿Este lo había abierto? No, no Creo que ahora que lo pienso Salían distintos A ver ¿Dónde estás? Acá Voy a poner varios Porque Por si se repite No Un payayo No hizo cara ¿Qué pasa? ¡Beeh! ¿Y esta tonta Que no se quiso matar? ¡Ahí está! ¡Ahhh! ¡Me da mucha gracia! Faltás vos, ¿eh? Bueno, no Parece que este No se quiere matar Y esta quedó ahí Bailando a mi vieja mula Ya no es lo que era Vamos a ir a la música A ver Vamos a armar una Catapunchies No, este no Es de acá Es de acá Este Me gusta este Me gusta este ¡Vamos a mi vieja mula! 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 Claro, porque hay uno que sería como de terror, no sé, que tiene estos temas, se ve que es una carpeta para ambos, ay no lo escuché. Bueno, entonces nos vamos a mostrar cuando sea el otro mundo, ¿Puedo usar esta carpeta solo entonces? Hoja sola. Este me gusta. Vamos a prestar una de esta. Este. Y el final. Pero ya puse todos. Bueno, a ver, vamos a probar. ¿Cuál es el que hace el ruido raro de este? No. Ah, este es. Ah. 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 En el anterior si vamos a dejarlo ¿Y este qué hace? Me gustan mucho todos los Conjunto de todos los instrumentos Ahí está ¿Y este qué hace? ¿Y este? ¿Y este qué hace? ¿Y este qué hace? ¿Y este qué hace? Nos vemos en la próxima Chau 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 Cuando alguien me amaba Me sentía tan feliz Los momentos que pasamos Los recuerdo bien Conjunto de todos los instrumentos